Cenamos bajo las estrellas Fotografías Millones de besos Abrazos perfectos Te dije todos mis secretos ¿Y todo para qué? Si no te ibas a quedar ¿Para qué ilusionarme con tu hermosa piel? Si desde un principio no sabías ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Y todo para qué? Hubiera preferido que me hablaras claro Para ya saber Que tu amor se hundiría Como un barco de papel ¿Y todo para qué? Le di gracias al universo Por haberte puesto en mi caminar Le hablé de ti a los cuatro llantos Yo juraba que esto era de verdad Y nos sacamos mil fotografías Millones de besos Abrazos perfectos Te dije todos mis secretos ¿Y todo para qué? 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 ¿Si no te ibas a quedar ¿Para qué ilusionarme con tu hermosa piel? ¿Y todo para qué? Si desde un principio no sabías ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y todo para qué? Hubiera preferido que me hablaras claro para ya saber Que tu amor se esfumaría, que tu amor se hundiría Como un barco de papel ¿Y todo para qué? ¿Para qué? Muchas gracias ¡Aplausos! ¡Aplausos!